Ya no quiero estar más aquí, disculpa lo que hoy te vengo a decir Pero es que ya no soporto vivir con este engaño Lo nuestro ha llegado a su fin Ya no quiero nada de ti, perdona lo que hoy te hago sentir Pero estoy desesperado por volver a sus brazos Perdona lo que un día prometí, prometí Y es que la amo y ya no puedo ocultarlo Me vuelve loco cuando caigo en sus brazos Esta pasión acelera mis sentidos Y me pierdo en su cuerpo, sus brazos, sus besos Y es que este amor que es difícil de dejarlo Que he decidido apuntarme a un fracaso Yo te lo dije que cuidaras lo nuestro Pero no hiciste caso Y ya no te amo Y todo se acaba Ya no quiero nada de ti Perdona lo que hoy te hago sentir Pero estoy desesperado por volver a sus brazos Perdona lo que hoy te hago sentir Perdona lo que un día prometí Prometí Y es que la amo y ya no puedo ocultarlo Me vuelve loco cuando caigo en sus brazos Esta pasión acelera mis sentidos Y me pierdo en su cuerpo, sus brazos, sus besos Y es que este amor es difícil de dejarlo Que he decidido apuntarme a un fracaso Yo te lo dije que cuidaras lo nuestro Pero no hiciste caso Y ya no te amo No te amo No te amo ¡Gracias!